Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistrarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la morgan sana hoy para salir. Y en el saguán besa la novia que un día dará hijos al país.